Tradicional fiesta costumbrista Caramusa Pukiana 2018 Organiza Centro Matriz Pukio Celebrando el Día del Padre Este domingo 17 de junio Local Pista Central Entrada Villa El Salvador Ruta C Costado Local El Bosque Espectacular 4 esquinas de los 4 barrios Danjoyana Con su danzante Pac Chajapari Por Jayao Con su danzante Rupa Xonjo De Pichachuri Con su danzante Supaicha Por Chaupi Con su danzante Supa y Mayu Con sus respectivos músicos Puyaguatay Puyabelay Tradicional guerra de frutas Como en la Santa Tierra Y para bailar En un parque sí Con su ñote Internacional reina de los Andes Naranjita de Sucre Frente a frente Dulce Corazón de Chipao Carlos Moya El sabor tropical estilo G Con banda genética Regalo sorpresas Este domingo 17 de junio Local Pista Central Feliz día papá Centro Matriz Pukio Agradece tu presencia Los esperamos